Amigas, amigos, pues, envalentonada, engallada, bravita, la sobrina de Felipe del Sagrado Corazón, Calderón Hinojosa, el Mariana Gómez del Campo, bueno, pues, pide que cárcel para la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, dice que hasta el presidente puede alcanzar, claro que se siente respaldada por el PRIAN, es obvio, pero no deja de ser una bravoconada, y creo que deben aparecer los pesos completos de la cuarta transformación cuanto antes, porque si los dejan, así van a continuar, es real, hay un una serie de conferencias vespertinas en Palacio Nacional donde se dan explicaciones puntuales respecto a los libros de texto, bueno, la banderita la traen con todo, bueno, que fueron a clausurar de manera simbólica, de manera simbólica fueron a clausurar la Secretaría de Educación Pública, cuánto ruido con esto de los libros, creo que es momento de ponerles un alto, si bien el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco dice que no está de acuerdo, está bien, Marú Campos igual, Chihuahua, podría incorporarse Guanajuato, que dicen que ellos van a hacer sus propios libros, es una cuestión de, sí política, pero también una cuestión de lógica, no puedes darle a los niños de un estado unos libros y a otros niños de otro estado otro, pero bueno, son ya al extremo, han llegado al extremo, fíjese, dicen que los gobernadores, que este asunto de los libros del texto divide a los gobernadores, sí, el problema para ellos es que los gobernadores de la cuarta transformación o emanados de Morena, la verdad es que representan 23, 24 estados, con el último que ganaron en el Estado de México, entonces 24 estados del país estarían en condiciones de utilizar los libros del texto que ya está contemplado, si traen errores, hay una revisión y se corrigen y punto, pero es falso eso del adoctrinamiento, caray, son situaciones ya meramente políticas, que si lo permiten va a escalar a más y creo que hoy mismo se dará respuesta a esta situación, el tema ha desatado discusiones y controversias, tanto con académicos y autoridades como con los padres de familia, claro, si tomamos en cuenta que la asociación de padres de familia, la que siempre ha estado en contra de los libros de texto, pues ellos van a seguir en la misma, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya, consideró que los libros de texto gratuitos son adecuados a la evolución que debemos tener de una sociedad que progresa, que camina, que cambia su forma de pensar, sus valores, la percepción de los derechos humanos y cada vez trabajar en mejor economía y oportunidades de una sociedad colaborativa y que los contenidos son correctos. Al ser entrevistado la mañana de hoy en la capital, el mandatario tamaulipeco expresó su opinión en lo que dijo, ha podido ver, no a minuciosidad, pero sí en los términos generales de los contenidos. Nosotros creemos que, como dicen, tenemos que hacer un análisis, una visión, creo que en lo que nosotros podemos tener contacto en ver cómo se fueron desarrollando, está hecho por gente con capacidad, conocimiento de lo que se debe de tener, unos libros de texto que se dan en su momento, situaciones y etapas desde el punto de vista que empañan a veces la bonomia de querer tener una mejor oportunidad de educación para nuestra población con fines que puedan fijar una posición o no desde el punto de vista político. En otro tema, bueno, ya este es lo que dijo Américo Villarreal, los otros gobernadores, Maru Campos de Chihuahua, en Jalisco dicen que no hay una resolución judicial para llegar al tema, se hacen llamar ahora los gobernadores rebeldes, esto ya lo habían hecho anteriormente, cuando formaron aquella famosa confederación que era la alianza de gobernadores, que era Alfaro, era Cabeza de Vaca, eran varios, era una alianza de gobernadores, andaban como los, como se sentían como los magníficos, los gobernadores de oposición se revelan, ahora se sienten los gobernadores rebeldes, pues eso tiene que terminar pronto por el bien de los niños que están en la escuela, no por ellos, y es que de veras llegan al extremo, le digo porque estos son los libros que quieren, este si era adoctrinamiento, y se la mandan a Marco Cortés directamente, por otra parte, los del Movimiento Ciudadano también ya agarraron bandera, que no vamos a permitir, oiga, pues si acaba de decir más y mucho, Maínez, del Movimiento Ciudadano, que ellos estaban de acuerdo, y que los libros de texto, era falso, que no contuvieran, que no tuvieran matemáticas, acaso lo que quieren es esto, senadores y senadoras como estos, se la recuerdo, o se les recuerdo lo que pasó, en esa pillamada, estos son los que se hacen llamar defensores de los niños, niños, ahí está la canción, ya me canso de llorar y no amanece, miren nada más, está Xochitl Galvez, está ahí en medio, sí, ahí están, mirenlos, estos son los que dicen que van a cambiar al país, y ahí los tiene, y luego después van con, pues con la ministra Piña, y hacen de las suyas, ellos son, este, sí, ahí los tiene, ahí los tiene para que sepa quiénes son los que orquestan todo esto, porque bueno, creo que Mariana Gómez del Campo no, no tiene para tanto, no le da para tanto, simplemente, pues ahora dice que puede meter a la cárcel a la gente, que no sabe de lo que está pasando con su tío, Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, digo, debiera saberlo, por elemental lógica. Entrevistada por los medios que están, obviamente, un día, sí, y el otro también, ahí está Azteca, ahí está Televisa, en la Cámara de Diputados, donde dieron a conocer su postura en una conferencia de prensa, pues dice que pueden meter a la cárcel a funcionarios públicos, ¿será que ya revisó bien la ley de amparo? Esto dijo. Constitutivas del delito de desacato a una sentencia de amparo establecido en el artículo dos sesenta y siete, fracción primera de la ley de amparo, que a la letra establece. Artículo dos sesenta y siete, se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Los nuevos libros de texto gratuitos son una verdadera basura para nuestra niñez y tenemos que llevar a cabo todas las acciones legales que tengamos a la mano para defender a las y los niños mexicanos. ¿Incluiría a la Secretaría de Educación Pública por ser la titular? Por supuesto, es a todos los servidores públicos, estamos hablando desde la Secretaría de Seguridad, desde la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario, todos los que estuvieron involucrados. Ustedes recordarán que hace un tiempo también presentamos otra denuncia en contra, fue en la Secretaría de la Función Pública, también contra uno de estos dos personajes que fueron los encargados de realizar los libros de texto. Con mucho gusto se las mando aquí, que es lo que queremos, que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Desacataron una orden judicial y no podemos quedarnos de brazos cruzados. La Secretaría de Educación Pública tiene que pagar por ello, porque lo que está en juego es la educación de nuestras niñas y niños. Entonces, esto tiene que alcanzar a la Secretaría de Educación Pública, a los subsecretarios, directores generales, todos los que han estado inmiscuidos en este proceso, porque es increíble que les valga un sorbete violentar la Constitución, es increíble que violenten las leyes y que no pase nada, dicen. Y que el primero que violenta la ley es el presidente de la República, no podemos quedarnos callados, porque ellos se van a ir en el dos mil veinticuatro, y créanme que la van a pagar, porque se tiene que hacer justicia por todo el daño que están causando. Bueno, de fondo, les interesa mucho que esta mañana, miren, no más le falta chillar. El tema de que si se va o no se va, pues eso no lo define ella, lo define el gobierno, lo definen los ciudadanos. Por otra parte, se siente bravita, recuerde que está el Secretario de Seguridad Pública con su tío Felipe Calderón, diputada, Mariana Gómez del Campo, bueno, ella es sobrina de Calderón, el que está allá en Nueva York es Genaro, genarillo, pecho amarillo, y que su tío se encuentra en España prácticamente autoexiliado. Entonces, ¿hasta dónde llegan estas situaciones en las que incurren los panistas con la intención de quedar bien, pues con ellos mismos, porque no es otra la situación más que con ellos mismos. Ahora, el tema relacionado con con este tema de los libros de texto, pues se ha explicado bastante bien, hay una explicación bastante congruente, bastante seria, y sin embargo, no hacen caso. Hubo otros diputados que acudieron a la Secretaría de Educación Pública para hacer lo que llaman ellos una clausura simbólica. Bueno, se entiende que es parte del juego político, y todo lo que diga el grupo Reforma, lo que diga TV Azteca, lo que diga Televisa, pues son esos los los pues las formas en los que ellos operan de una manera sesgada, no sesgada, directa, ahora sí que se requiere de la presencia de los gobernadores para ver pues cómo queda esto. Si es por estados y que hay dos gobernadores o los gobernadores están rebeldes, pues tendría que haber orden, sobre todo orden. Toda esa información sesgada, porque ha sido sesgada, de que los libros de texto tienen una información que no no deben conocer los niños. Oiga, son pedagogos, son especialistas, es decir, no es cual, no son cualquier persona las que hicieron este trabajo de los libros de texto. Pero bueno, se entiende que no tienen mayores condiciones para pues para debatir con altura de miras lo que es la política del país. Este ha sido siempre el teje y maneje del PRIAN. No debe causar ningún problema. Ahora bien, que tengan razón, no, pues eso sí lo define la sociedad. Usted debe saber que pues ya ya apareció también Lili Tellez, claro, así la revienta, pero ella va a pedir la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la CEP y Marx Arriaga. Bueno, es un comunicado que Lili Tellez ya también sale, pues tiene que desquitar el chivo y luego creo que andaba el billete y luego creo que andaba de vacaciones, acaba de regresar. Muy feliz domingo, solicitará la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la CEP y Marx Arriaga también deberá asistir al Senado. Tendrán que informar sobre los libros de texto comunistas y cómo corregirán los errores que tienen. Bueno, sí entiendo que es un tema meramente político, pero que lo digan estos personajes, bueno, hasta lo entiendo. No tienen mayor capacidad de causas sociales, que eso es lo que genera este tipo de ruido. Ya tienen como contratado a Enrique Alfaro, que se separa del movimiento ciudadano, al menos hasta el momento es lo que se sabe, y eso les da de veras mucho power, mucho poder. La verdad es que no pesa Enrique Alfaro, la verdad es que este gobernador sabe que no tiene ni siquiera, ni siquiera tiene la posibilidad de que su partido vuelva a ganar en las próximas elecciones en Jalisco, y eso lo saben bien. Que eso les dé un poco de revuelo, pues es lo que agarran. Dentro de la misma alianza esta de Claudio Jicotencatl, pues aparecen pues los personajes, la sobrina de Calderón, quejándose de los libros de texto, que va a pedir la comparecencia, que debe renunciar la secretaria, la titular de la CEP, la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, y contrario a esto, bueno, se han dado conferencias vespertinas con la finalidad de explicar la metodología que se utilizó para los libros de texto, se han han quedado claro cómo se elaboraron, bajo qué técnicas, bajo cuáles argumentos, y en ese contexto, pues lo que no quieren es entender que todo está bien. Ah, ¿quieren la educación en los niveles que tuvimos con Peña, o con Calderón, o con Vicente Fox? Son los cambios que a los que están en franca oposición. Ahora sí que son poquitos gobernadores, y creo que hace falta que salgan los gobernadores y gobernadoras de Morena, y no basta una cartita, porque estos no se andan por las ramas, pues ustedes tampoco, y si no, bueno, pues espérese, porque el presidente no se va a quedar callado sobre esto, y sobre otros temas. Oh, es que no debe hablar el presidente, ya es mucho ruido el que le han hecho. Creo que pronto, y muy pronto, se define esta situación, y ya dejen a los niños en paz, como los han agarrado de bandera, como que les gusta mucho eso. Creen que es un área sensible, y la es, por eso no debieran faltarles al respeto. Amigas, amigos, yo regreso con más, con más información.